hola buenas tardes hoy estamos en premia de mar estamos en la en la riera esquina con jaume balmes y os voy a presentar un apartamento para alquilar bien vamos a ver el apartamento bueno entramos cerramos la puerta y empezamos mirar aquí entrando solo a mano izquierda tenemos lo que es la cocina como veis es una cocina equipada con horno en lo que es la encimera de gas campana extractora tiene también una nevera que podéis utilizar si os interesa y también tiene un lavavajillas faltaría la lavadora vale tenemos aquí la caldera de la calefacción y del agua caliente da a la riera a la riera de premiar las vistas son muy agradables aquí delante hay un parque y aquí tenéis pues un poquito otra visión de lo que es la cocina tiene un pasaplatos a la zona de comedor con unas ventanas abatibles por si queréis cerrar la cocina que no entren humos etcétera se puede cerrar o dejarla abierta bueno pues vamos a verla a continuar aquí en la entrada también hay un armario para guardar algún tema de escobas algún tema de limpieza lo que queráis y entramos a lo que es el comedor en sala de estar comedor bueno tenemos un dos sofás una mesa de centro y entonces en el pasaplatos tenemos esta mesa que veis más baja que es abatible y si no la barra entonces aquí hay un par de sillas tipo taburete y otras sillas más bajitas aquí espacio para poner pues un mueble de comedor para poner la tele o cosas de decoración y esta sería la planta baja desde aquí vamos a acceder tenemos dos ventanales más que dan a la calle jaume balmes esquina con con riera y nada seguimos vamos para arriba vamos a subir y aquí en la planta superior tenemos la habitación principal un estudio abierto el baño completo y después el acceso a la guardilla ahora se explicó bueno eso sería la zona abierta de estudio con dos ventanales también en la calle igual que la planta de abajo aquí evidentemente si por ejemplo tenéis un invitado podrías utilizarlo como una habitación puntual para para invitados desde aquí hay una entrada de luz a la habitación de matrimonio y una zona de trabajo con mucha luz natural y continuamos vamos a dejar el baño para el final la habitación esa es la habitación de matrimonio falta el colchón en este caso la habitación se entrega sin colchón para que cada cual estrena el colchón si quiere y aquí tenemos pues lo que es la parte de armario cabe espacio para dos mesitas y también una ventana que da como os decía a la parte de la calle de la riera que es bueno son unas vistas como muy agradables otra visión de la habitación así muy bien bueno ahora vamos a ver este otro espacio que es una guardilla para guardar cosas vamos a ver que se baja una escalera plegable como veis aquí vale bajamos os enseño ya todo el proceso para que sepáis exactamente de qué se trata perdón vamos a bajarla un poquito más un poquito más ahora sí aquí nos hemos leído un poquito más perfecto ya tenemos con una mano la escalera bajada ahora sí vale bueno y aquí podemos subir arriba subimos y esto es lo que tenemos una zona guardillada pues apta pues para guardar cosas de hecho aquí hay algunas cosas que son de la casa que podéis utilizar si es necesario alguna estantería adicional un sofá de invitados adicional una sí sí alguna silla de estudio también algunas pantallas de ordenador bueno hay espacio para guardar muchas cosas algún ventilador para el verano y alguna lámpara pero bueno sería una guardilla más que nada tienes entrada de aire y de luz pero practicable como trastero bueno pues espero que os haya gustado para despedirnos lo hacemos desde la escalera que como veréis tiene un mural muy chulo que da mucha mucha vidilla dentro de la finca vale pues esto es todo como siempre de todo el equipo de mares vallar estamos a vuestra disposición para ayudar a los gracias y y y Gracias por ver el video.